Por el campo a tu frente, salí a pasearme. Por el campo a tu frente, salí a pasearme. Me salieron tus ojos a cautivarme, me salieron tus ojos a cautivarme. A cautivarme sin que me quiera tanto como te quiero, tan mal me paga. Tanto como te quiero, tan mal me paga, tan mal me paga. Así, en el ocaso, no me rindo a la muerte, sino a tu brazo. Ay, 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 mi suerte, para quererte. Antes noche fui a verte, por darte un beso. Antes noche fui a verte, por darte un beso. Callada policía, me llevo preso. Callada policía, me llevo preso. Callada policía, me llevo preso, sí. ¿Por qué me llevo preso sin declararme? ¿Por qué me llevo preso sin declararme? Sin declararme, sí, hay un tempeño. Según dijo el sargento, era su dueño. Ay, 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 mi suerte, para quererte. Muy bonito. Vené, Katy, que me voy a servir.